Estamos en el distrito de Barranco, viene una exhibición de carros antiguos de diferentes marcas, como por ejemplo Mercedes-Benz, Volkswagen, el clásico escarabajo con el motor en la parte trasera y que fueron fabricadas con los carros de combate durante la segunda guerra mundial, Alfa Romeo, Fiat. Lo encontramos en el parque municipal, muy cerca de la iglesia principal del distrito, la Santísima Cruz. Estos van desde los años 60 hasta los 80, y cada una tiene su historia. Podemos ver los modelos, así como sus características que la hacen única y diferente a las demás. Incluso, en una misma marca como Mercedes, hay variantes. Podemos apreciar y contemplar su estética automotriz, remontarnos a uno de esos años, e imaginarnos que estamos manejando uno de esos vehículos por las calles de luna. Como podemos entender, no solamente se encuentran en los libros, sino en lo que se está exponiendo. Y no vaya a pensar que se encuentran malogrados o deteriorados, sino todo lo contrario, que hayan imperfectas y óptimas condiciones. También, de algún modo, nos genera un aprendizaje, y quien diga lo contrario, no sabe lo que está diciendo. Es una oportunidad valiosa que debe ser aprovechada al máximo, porque no sabemos cuándo se presentará nuevamente. ¡Suscríbete al canal!